Estamos en comunicación con Patricio Lons, él se dedica a la investigación histórica, es director del portal Historia con Patricio Lons. Él se dedica a la historia del anarquismo en la Argentina. ¿Qué tal, Lons? Buenas tardes. Bueno, no me dedico a la historia del anarquismo, me dedico a la historia, básicamente a lo que es toda la tradición y la identidad argentina, todo lo que tiene que ver con la tradición hispánica fundacional de nuestro país. Pero una de las cosas que ha venido a cortar un poco, ha intentado quebrar varias veces la identidad, justamente la identidad argentina, que es una identidad española, ha sido el anarquismo y otro tipo de formas ya más extremas en la política. Ajá, en términos, digamos, históricos, científicos, ¿cómo podríamos definir al anarquismo, aunque uno tiene una noción de lo que se trata, no? Bueno, en realidad es la ruptura completa de toda forma de Estado. Entonces, digamos, bajo la pretensión de derechos sociales, se termina planteando una forma de no Estado absoluto, donde prácticamente se hace imposible la convivencia, ¿no? Y hay que, si vos te fijas, es algo que es muy ajeno a nuestro país, porque los que traen acá, el anarquismo, fueron italianos, como Ericko Maratesta, y bueno, Simón Ravitsky, que habrán visto que hay en el atentado al monumento a Ramón Falcón, hay un apintaje, dice Simón Vive, ¿no es cierto? Y Simón Ravitsky era de origen judío-ucraniano. Ella había participado en una serie de manifestaciones y actos e intentos revolucionarios en Rusia. Pero en 1905 hay un intento revolucionario, en realidad no es una revolución, es un planteo del pueblo donde se le pide alzar determinadas medidas, y alguien, para solo quedar mal, hace fuego sobre la gente. Pero Ravitsky, que formaba parte de estos movimientos, tiene dos opciones. O tomarse un transporte a Siberia, decidir a la cárcel, o rajarse y servirlo para Argentina. Y en la Argentina ya había anarquistas de origen ruso, que venían operando desde muy principios del siglo XX. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfectamente. Y algunos de ellos, incluso uno había participado del atentado en el velatorio del príncipe Carlos de Borbón, que era justamente de la línea carlista española, que era la más cercana, la más popular, la más cercana a los reclamos populares en el pueblo de España, ¿cierto? Que era lo que se llama el carlismo. Y ellos, por lo general, han saboteado gobiernos populares. Por ejemplo, intentaron matarlo a Yrigoyen. Porque vos tenés, no solo el atentado este de Ramón Falcón, que era un gobierno que estaba bien conservado al 24 de diciembre de 1929, lo tratan de matar a Yrigoyen cuando iba por la calle Balcarce, y lo salvó un policía de consigna. Porque el presidente iba con chofer y nada más. Un policía ve al anarquista, cuando el anarquista intenta hacer fuego contra Yrigoyen, y bueno, el policía lograba atirlo. Pero los anarquistas en líneas generales intentaron básicamente, bajo principios de reclamos sociales, generar situaciones que teníamos siendo imposibles, a punto tal que los anarquistas creaban la Federación Obrera Argentina. Pero los socialistas se separan y crean los niños generales de trabajadores. Porque habían que con ellos no podían trabajar. Y eso se sintió más, en la Guerra Civil Española, porque Raúl Bixi estuvo 20 años preso acá, después de lanzarlo a Ramón Falcón. El juez español le participa en la Guerra Civil Española, en el bando republicano. Y en el bando republicano luego hubo enfrentamientos entre ellos, entre artistas y comunistas, por ejemplo. Porque es imposible la convivencia entre un sector y otro. Lo curioso que vos notás, o lo penoso, que Ramón Falcón fue un policía honesto, corajoso, valiente, con, a ver, con las reglas de la época. ¿Cierto? Es decir, ante determinadas manifestaciones, en aquella época se abría fuego. Pero no nos podemos sorprender, hoy nos sorprenderíamos, pero en aquella época eran las reglas del juego. Entonces uno tiene que entender, el hecho histórico en el momento histórico, donde lo saca de lugar, no se entiende. Seguro. Porque no aceptaríamos simplemente de otra manera. Por lo tanto, el monumento a él era un monumento justo. Había una plaza también, Ramón Falcón, que lamentablemente se le cambió el nombre. Hay instancias de una señora, que no vas a reconocer su nombre, que se llamaba Clotilde Acosta Badaluco, de 77 años de edad, más conocida como Nacha Guevara. Nacha Guevara, la actriz, ella y su amante, que era Norman Britsky, por lo que empujaron la idea de sacarle el nombre a la plaza Ramón Falcón y ponerle el nombre a su asesino, a Simón Raditsky. La verdad que el cambio no solo es poco feliz, sino que es un acto de injusticia, ¿no es cierto? Y además, la apología es de un asesino. Patricio, las características de este grupo, de detenidos que usurpaban una casa en la que había pintadas, clavos miguelitos, fotos y videos que los vinculan con este movimiento. ¿Estamos ante un grupo genuinamente anarquista o estamos ante un grupo de activistas disfrazados de anarquistas en un contexto, digamos, de una vulnerabilidad importante en la República Argentina desde el punto de vista de la seguridad? Mira, ahí se juntan varias cosas. Sí. Porque, por un lado, digamos, la situación política argentina presta a cualquier tipo de reacción. Y la Argentina siempre ha estado bajo fuego. Y siempre se han probado distintas opciones, ¿no? O el terrorismo armado en los 70's. O este tipo de formas que realmente están como ya fuera de época y alguien ha decidido reclutarlas. Pero nosotros tenemos un grave problema de enfrentamiento interno, donde incluso algunos de estos movimientos, fíjate que actuaron en gobiernos contra gobiernos populares. Acuérdate cuando vuelve Perón. Si está el gobierno nacionalista, se empieza a tomar medidas en defensa del Estado, lo primero que aparece es la guerrilla y le mata a Rochis. Hoy la Argentina está en una situación ya de fuerte desigregación política y además donde hay una pérdida de respeto a tu autoridad política. Sí. Esto viene de situaciones de injusticia que se viene acumulando a largo siglos. Porque, a ver, básicamente Argentina quiebra su identidad y su sistema de justicia social justamente con la independencia. Me gusta que es una serie de sucesiones donde aparece después de Rosas gobiernos absolutamente unitarios y centralizados en sus intereses que generaron y germinaron primero en la lucha de los, en su momento, de los caudillos. Los caudillos federales estaban dentro del perfil histórico hispano-argentino. Pero esta gente que empieza a aparecer en el siglo XX es curioso porque además quedan como células dormidas. Mirá, hay algo que es curioso en nuestro país. ¿Vos sabés cuál fue el primer partido comunista del mundo? El soviético. Sí. En 1917. El segundo partido comunista del mundo que uno dice, bueno, podría ser polaco, romano, por esa zona. No, el segundo es el argentino. Ajá. Que aparece en 1918, o sea, 25.000 kilómetros. De los hechos que se suceden de la toma del paro de síndroma, aparece acá un partido comunista. Que también, con el apoyo de anarquistas italianos, y que nunca tuvo éxito. Es más, de hecho, todos sus primeros actos se escuchaban en italiano. Cuando Simón Bauditsky va preso, salen los anarquistas italianos a hablar en defensa de él en italiano. Y salen luego, digamos, nacionalistas argentinos a insultar a unos y a otros, pero hablando en español, ¿no es cierto? Entonces, vos ya notás que había un elemento que se fue germinando, que trabajó a Soto Boche y que terminó haciendo pretensiones revolucionarias que, en el fondo, nunca tuvieron éxito. Porque, además, acá, la aparición de los movimientos nacionales como fue el irigoyenismo o el peronismo le cortaron el camino a todo este tipo de intenciones. Digo, la vinculación entre el atentado de ayer en el cementerio de Recoleta, la detención de estas personas, el atentado luego en el domicilio del juez Bonadio. Ahora están llegando noticias de la evacuación de la estación 9 de julio de la línea D de Subte por el hallazgo de un paquete sospechoso. ¿Esta es el aprovechamiento de una coyuntura bastante particular y que se está generando este clima de violencia e incertidumbre por parte de distintos grupos o estamos hablando de una estrategia del mismo grupo? ¿Puede afirmarse esto en un sentido o en otro? No, mirá, porque yo creo que los anarquistas sí han planteado que es un plan de ataques con explosivos a individuos planteándolo a nivel personal. Esto se está dando en todo el mundo con atentados en Alemania, en Grecia, en México. Ellos le llaman células de fuego, ¿no es cierto? En Italia también han intentado. Estamos hablando de que ya llevan en los últimos 10 años más de 150 atentados, ¿no es cierto? Argentina, yo creo que está en un problema, a ver, yo lo voy a decir de medio duro. Argentina en realidad como nación ha perdido su identidad. Al perder su identidad prácticamente se convierte en una suerte de territorio con gente arriba. Y Argentina como patria da la impresión de que está muerta. Está el Estado, Estado-Nación, pero no el Estado-Tradición, o sea, la patria como elemento de tradición cultural de la cual la gente siempre identificada con una forma de ser, eso yo diría que está en franco quiebre y con un fuerte enfrentamiento entre los argentinos. Yo hoy, mirá, hasta los años 50 vos tomaste el discurso sobre la hispanidad, vos notabas que el argentino tiene una fuerte identificación con su origen. Hoy parece que hubiera 40 millones de argentinos distintos. El argentino no sabe lo que es el argentino porque no tiene ni siquiera el respeto por su propio idioma. Es decir, a Argentina se le fue quebrando la identidad religiosa, la identidad cultural. Hoy tenés, ¿cuáles son las últimas vallas de soberanía? El idioma. Bueno, ahora el idioma te lo están destruyendo inventando este lenguaje neutro con la letra E en todos lados. Sí. Con lo cual, vos terminás de quebrar la posibilidad de entendimiento entre los ciudadanos. ¿Qué te quedaba? La constitución. Pero, ojo, la constitución en fondo es un papel y eso siempre es frágil. La constitución se protegía en teoría desde la construcción. Ahora el gobierno actual se lanzó con el tema del aborto con lo cual hasta hay una violación de la constitución. Si no tenés ni constitución, ni idioma, ni fuerzas armadas, ni fortalecimiento de la familia, ni de la economía, tenés un grave problema como país. Es un grave problema que tenemos. En este ambiente histórico el anarquismo digamos puede fructificar porque tiene todas las condiciones para una tormenta perfecta. Claro, hay como una crisis muy profunda de identidad. Al margen de esto que usted marca, que es muy interesante, el concepto, digo, de anarquismo ¿se fue modernizando o readaptando para poder entender que existan grupos que tengan esa tendencia? Yo creo que al contrario, se han radicalizado en el tema de atacar en Europa. Atacan juzgados, comisarías, prisiones, bancos, instituciones políticas, fascinantes, van por el... Es decir, hay un... Tiene un descrimiento absoluto porque es persona que, primero, obviamente que no creen en Dios, tampoco creen en la patria, tampoco creen en las instituciones, tampoco creen en la organización del Estado, tampoco creen en el desarrollo de la economía, entonces, eso a lo único que lleva es a una radicalización de la violencia. Por lo general, vas a encontrar que son personas con una escasa formación intelectual. De ahí que ellos, incluso, con otras formaciones políticas también radicales, como puedan ser socialistas o socialistas, no llegan tampoco a tener entendimiento, ¿no es cierto? Claro. Porque, digamos, el comunista, una vez que toma el poder, lo toma por lo general por la violencia, una vez que lo toma el poder, se vuelve conservador. A ver, conservador es su poder, ¿no es cierto? Es decir, no había, digamos, sector más conservador y oligárquico que la nomenclatura soviética, que vivían como si fueran príncipes árabes. Entonces, una que está de poder, toda idea de digregación o de desorden no cuaja en un modelo de ese tipo. Entonces, esta gente directamente van incluso contra eso. Con lo cual, yo creo que muchos creo que entran ahí absolutamente engañados, pero que es un camino sin salida. que a mí no lleva a nada. Claro. Bueno, si los tipos lograban una comunidad como si fueran un grupo de hippies de los años 60 y vivir así, no, pero tampoco lo logran. Claro. Patricio, la pregunta es, esto que usted nos acaba de explicar también, esto de la falta de identidad, de la pérdida de esta identidad de país en la República Argentina, de la idea de patria, no es nueva, lamentablemente, es un proceso que viene desde hace muchísimo tiempo, digo, ¿por qué reaccionan justo en este momento particular? ¿Por qué estas grupos... Por lo que decía antes, porque vos tenés en este momento, tenés, digamos, como país, explícate lo siguiente, tenés la destrucción de la última gesta nuestra que fue, por ejemplo, la guerra del Atlántico Sur. Nosotros enfrentamos a los países más poderosos del mundo y eso se lo descalifica. Se destruye, literalmente, las fuerzas armadas. Se destruyó la educación. Mi generación tuvo una educación muy superior a los chicos que entraron en el colegio a partir de la década del 80. Se destruye la familia. Todas las leyes que se generan son antifamilia. Se destruye la economía, se destruyen las industrias del Estado y todo esto ya, obviamente, un descreimiento absoluto de la clase política, digamos. Si hay un grupo social en la Argentina que carece de prestigio en la clase política. Sí. Y además, se ha convertido en una clase y lo peor que pueda haber, los políticos deben ser dirigentes políticos, pero acá se han convertido en una clase, una casa separada del resto de la sociedad. Y si a su vez, encima, no tenés ni siquiera cuidado con el idioma ni cuidado con la ley más importante que la Constitución, es el momento ideal para que esta gente que por lo general viene financiada. Porque estos grupos radicalizados siempre vienen financiados regulados. Seguro. Como es el caso de los mapuches, que todo el mundo sabe que vienen financiados de Inglaterra, se les han encontrado hasta manuales de operaciones como operar con drones, como operar en propaganda política, etc. Y además, porque hay que tener tiempo y dinero para hacer este tipo del Consejo. Claro. Vos trabajás varias horas por día produciendo, por ejemplo, tu programa de Cielo de Periodismo. Te imaginas que le tenés que dar más horas y dinero para poder aprender a fabricar una bomba, conseguir los elementos, fabricarla y tener, digamos, la patología adecuada para llevar a cabo una cuncada. Seguro. Ahora, en una sociedad donde se perdieron todos los elementos que la sostienen, a ver, ¿cuál es la base cultural argentina de origen? Es la identidad hispánica que te trajo el orden romano, la filosofía griega, la fe de la santa, lo cual hizo que este fuese un país cristiano. Cuando vos demolís esas columnas de sostenimiento identitario, sea el país que va para cualquier cosa. Claro. Eso viene a ver. Los primeros, los primeros choques sociales, ¿sabes cuando los tenés en Argentina? En 1810. Para que te des una idea, el pueblo, lo que sería el pueblo popular, o lo que podemos ser como el peronismo del año 46, etc., estaba con el rey. Los sectores más oligárquicos argentinos están con la revolución de mayo apoyados por la flota británica que estaba en el río de la plata. Acordate que la mitad, bien sabrás que la mitad de la primera junta del 25 de mayo eran agentes británicos, ¿no es cierto? Eso se sabe muy bien. Entonces, el pueblo, en realidad, quería mantener lo que era su identidad. A partir de ese momento vos tenés una destrucción sistemática de la identidad que tiene facetas muy concretas. Vos tenés una faceta en 1820, tenés otra después de la caída de Rosas, tenés otra con los enfrentamientos con los caudillos, y tenés otra a partir de la revolución del parque hasta que llegamos a Irigoyen, pero tenés también otro corte en 1930, en 1955, y en 1976. Entonces, permanentemente se ha ido demoliendo la identidad nacional. Ya del 76 a la fecha la demolición es marcada, empicada, y al haber un corte de la transmisión por tradición oral de padres a hijos, hay un corte identitario muy fuerte. Y a veces se siente menos en el norte, ¿no es cierto? En el norte argentino tiene más tradición, tiene más cultura, eso uno lo nota, ¿no es cierto? Cuando uno entra en el litoral todavía se siente más en la Argentina profunda. Pero en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, no, uno no quiere absoluto con la identidad argentina. Ahora bien, ¿qué podemos esperar a partir de los últimos acontecimientos y, digamos, más reacciones como las que hemos tenido? A partir de ahora yo creo que lo que vamos a tener es justamente la mayor radicalización de la violencia argentina. Yo no imaginé que iba a venir por un grupo así, eso reconozco que me ha sorprendido porque el anarquismo era algo como que había tirado fuera de época, pero sin embargo, vos estés curioso, vos tomás, por ejemplo, determinados ferrocarriles de Gran Buenos Aires, por ejemplo, el ferrocarril San Martín, y vos pintadas a los costados de las vías con la altura de esa carita y ves la letra A con el círculo, ves símbolos anarquistas en algunos lugares de Buenos Aires y cada tanto aparece, desaparece la pintura de la regencia y cada tanto vuelve a aparecer fresca la pintura. Pero yo siempre pensé que sería un grupito como de capilla, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero no imaginé que tuviese un acto de decisión tan grande. Sí, sí, como digamos esos grupos pronazi que aparecen en algún determinado momento y hacen algunas pintadas en algunas jurisdicciones, digamos. Algo así, algo así, porque por qué no pasan de esto. Esa gente sí es una carga marcadamente violenta. Y yo, claro, es cierto, la violencia no iba a aparecer por los partidos de izquierda que tienen representación en el Congreso. Eso no. Porque en el fondo esos batalean pero forman parte del sistema político. Esto tenía que aparecer por otro lado. Ahora, los ingleses habían advertido ya hace una semana o 15 días de posibles atentados terroristas en Argentina. Hay un informe británico que habla de que iban a aparecer a aparecer atentados terroristas en Argentina. Ahora, no queda claro si es una amenaza o si es un pulgar abajo contra el gobierno. De ahí que viste que había un famoso periodista que pasó a denunciar que estaba en la nación, que pasó a denunciar a la corrupción política. sin embargo, es un periodista que se supone que trabaja mucho con los Estados Unidos. Y sin embargo, da la impresión de que están bajando el pulgar este gobierno. Eso sí. Ahora, ¿qué puede pasar a este gobierno? Mi sospecha, teniendo en cuenta la historia argentina de dos siglos, es que podemos tener un cambio abrupto, violento, a un gobierno radicalizado a la izquierda y a partir de ahí un nuevo enfrentamiento entre los argentinos. Eso me parece que va a ser casi inevitable. Luego de eso, y tener posibilidad de disolución territorial en Argentina. La Patagonia está muy frágil, ¿no es cierto? Sobre la Patagonia hay claros intereses de muchas potencias, De varias. Seguro. Y que además lo dicen, recordad que lo dicen. Hay dos informes del gobierno del Partido Comunista Chino, uno en 1950 y otro en 1973 que hablan de la Patagonia después tener soldados que vienen del Medio Oriente todos los años a hacer una suerte de vacaciones, después tener los ingleses que tienen intenciones. Sí, sí, a todos les hemos abierto las puertas y les hemos facilitado el camino. ¿Cómo? A todos les hemos abierto las puertas y les hemos facilitado el camino sistemáticamente, digo, los sucesivos gobiernos. Es una conspiración sistemática de toda la clase política. Mira, hay una advertencia en la Cámara de los Comunes en 1982 que es notoria. Cuando se reina el puerto argentino el 14 de junio de 1982, a los pocos días, creo que el día 20 de junio, el nieto de Winston Churchill en la Cámara de los Comunes dice a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levante nunca más y hay que ponerle gobiernos que sean favorecedores de nuestros intereses. Y fíjate que todos los gobiernos lo que hicieron sobre el texto de juzgar las violaciones a los derechos humanos fue destruir a las Fuerzas Armadas porque se podía haber juzgado violación de derechos humanos pero no destruir a las Fuerzas Armadas. Ah, no, el paquete fue completo. El paquete fue completo. La idea es que es un país absolutamente indefenso. Y a los jóvenes se les quitó la defensa de la cultura porque los jóvenes hoy desconocen la historia argentina. Yo cuando era chico estábamos orgullosos cuando leíamos la historia de las invasiones inglesas y sentíamos que éramos superman. Exacto. Habíamos vencido a las flotas británicas. Y tirándoles aceite caliente. ¿Cómo, perdón? Y tirándoles aceite caliente, digo. No, no, no. Digamos, la reconquista de la defensa de Buenos Aires son dos actos heroicos extraordinarios que si se estudian bien son muy interesantes porque vos tenés toda la organización del pueblo en armas donde incluso se rompieron los esquemas de combate que tenían los ingleses. Los ingleses decían que este pueblo era rarísimo porque cuando hay por ejemplo una batalla de cito cuando se sitia en una ciudad la población civil es una complicación para el defensor porque hay que alimentar a la gente y decir acá fue al revés. Cada uno de los vecinos nos disparaba de las ventanas mujeres que nos disparaban chicos que nos disparaban los esclavos que nos disparaban y se hizo imposible la toma de Buenos Aires en 1807 ¿no es cierto? entonces en realidad es una gesta extraordinaria y es una de las varias victorias que tuvimos cuando éramos españoles en realidad que los ingleses habían intentado invadir Buenos Aires 40 años antes también nosotros los franceses también intentaron invadir Buenos Aires y los dinamarqueses también y todos fueron derrotados y toda esa historia ha sido vaciada y a los chicos no se les enseña no se les enseña cuando digamos formamos parte de un gran imperio español en América porque eso se les también salta en la guerra de Malvinas todos los países hispanos para adelante casi todos salieron de apoyo nuestro incluso nos queríamos ofrecer hasta sus fuerzas armadas entonces se trabajó para estudiar todo lo que es la identidad hispánica argentina bueno ahí lo tenés hoy el argentino no tiene idea de lo que es tiene mayor adhesión a un partido de fútbol a su club ¿cierto? por pesar de la entrada de River y Boca hubo una entrada que se venía en 180.000 sí, sí, sí tal cual entonces ¿cómo puede ser una persona que llega a tener tal identificación con eso? porque eso es supletorio de la identidad cultural del país y eso se trabajó sistemáticamente en las nuevas generaciones entonces es muy difícil que un argentino de 40 años para abajo tenga alguna idea concreta de lo que significa ser argentino seguro el argentino se identifica por la lengua sí por la religión por la tradición por usos hábitos y costumbres que eso te permiten crear un modelo de justicia y con eso un modelo político cuando vos demoles todo bueno se convierte en tierra con gente arriba claro y eso tenés un problema seguro mira yo te espero como dijo el Juan que va al subsuelo de la patria que se subleve que del subsuelo de la patria se subleva algún patriota igual viene a gobernar un criollo en estas tierras como decía Martín Fierro tendremos posibilidad ¿no es cierto? por eso decía Martín Fierro tenga el gaucho que aguantar hasta que venga un criollo en estas tierras bueno si viene eso tendremos posibilidad de ser una gran nación junto con los países de Panamérica si no aparece eso estamos en un grave problema de solución Patricio perdón estamos sobre las noticias y ya pasados un par de minutos le pedimos disculpas ha sido un gusto para nosotros poder charlar y ojalá no falte oportunidad para que podamos volver a hacerlo con todo gusto ya tenemos el 20 de noviembre vuelta obligado para charlar como no gracias gracias un gusto conversábamos con Patricio Lons periodista especializado en historia gracias